Muy buenas, ha llegado la hora de montar Playstation VR, ya habéis visto aquí en el vídeo de la descripción de abajo un unboxing de la edición de tienda de la que podéis comprar y no es un dispositivo complicado de montar pero sí que son varios pasos y además en este vídeo, si nos acompañáis, vais a ver lo fácil y lo rápido que se hace y en un momento estaréis jugando. Lo primero de todo, quitamos el cable HDMI que va de nuestra Playstation 4 a la tele lo quitamos de la consola, ya sabéis que este cable no viene con Playstation VR y lo ponemos en el puerto exterior en el que pone televisión dentro de la unidad de potenciador de hardware. Siguiente, Playstation Cámara, que ya sabéis que tampoco está incluida en Playstation VR, hay que comprarla aparte, vale unos 60€ más o menos cogemos su conector y pues esto, supongo que alguna vez ya lo habréis hecho, si habéis puesto alguna vez una Playstation Cámara en vuestra Playstation 4, la ponemos en su puerto correspondiente. Empezamos con los cables que sí trae Playstation VR y que de hecho tienen un numerito cada uno, una pegatina indicativa del paso que son, así que vamos con el primer paso con estos cables. Entonces, un nuevo cable HDMI, dos salidas, una de ellas al puerto interior de la unidad de potencia y la otra al HDMI que dejamos antes libre en nuestra Playstation 4, el que iba a la tele, ahora queda conectado a la potencia. Siguiente, cable micro USB, número 2, este lo conocéis, es un cable habitual y va la entrada micro a la unidad de potencia y el USB, y esto no me gusta mucho, a uno de los puertos de la consola de la PS4. Como sabéis, utilizar Playstation VR, pues nos ocupará uno de los puertos USB. Siguiente, cajetilla número 3, es hora de darle luz, de darle potencia de nuestro enchufe a la consola, ya sabéis, esto lo habéis hecho muchas veces, como veis es una fuente de alimentación externa, luego otro aparatito más por ahí por el suelo de casa rodando y bueno, ya completamos el trasero, fijaos todas las conexiones que son, completamos el trasero y esto, como sabéis, pues va al enchufe de casa. Necesitamos un solo enchufe para Playstation VR. Llega el momento del cuarto paso con cables de los que trae Playstation VR y ahora ya sí es hora de conectar el casco. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues de la siguiente manera, cogemos la cajetilla, la de potencia, y echamos esto hacia atrás, se desliza como veis, y aquí pues van los dos puertos que van a venir de Playstation VR, bueno, no directamente Playstation VR, pero vais a ver, es bastante sencillo, un HDMI en el negro, voy a moverlo de delante para que lo podáis ver bien, y luego esta especie de USB de esquina redondeada en el blanco. Y ahora sí, por fin, después de toda esta gincana, llega el momento de que nos pongamos el casco en la cabeza, de él salen otros dos cables como los del paso anterior, de manera que cogemos la cajetilla que salía del paso anterior y de nuevo HDMI, así, eso es, y esta especie de USB de esquina redondeadas aquí, al revés también. Está todo como para que se nos caiga un vaso de agua, vamos. Hora de encenderlo, lo primero, metemos los auriculares que sabéis que trae Playstation VR, que la verdad es que, lo hemos dicho en el otro vídeo, son bastante cutres, para poner estos cascos que no nos pongan nada y nos cobren 50 euros menos, pero bueno, salida mini jack, y aquí ya está el botón de encendido. Antes de pasar a la tele, lo que vamos a ver en pantalla de las configuraciones, un último paso, lo primero es que esto os quede perfectamente cómodo. Son dos botones los que vamos a usar, primero este, que sirve para poder girar esta rueda, como veis hace una especie de clics, y eso ajustará la diadema, de manera que encaje en todos los tamaños de cabeza. Y luego, por otro lado, está este botón, que lo que hace es un desplazamiento de todo el bloque central de gafas, ¿veis? Lo tengo pulsado, entonces con él pulsado podemos hacer esto. Una vez que lo suelte, lo dejaré bloqueado y ya no se moverá. Con esas dos variables, esas dos distancias, podréis ajustar el casco para todas las cabezas. Así que vamos a ver cómo se hace la configuración en pantalla en nuestra Playstation 4. Bien, pues vamos a verlo. Me pongo el casco y, efectivamente, ya estoy viendo en pantalla del casco lo mismo que estáis viendo en el televisor. Aquí un poco la advertencia, siguiente, calibramos la cámara y, bueno, nos ponemos los auriculares, ya los tengo puestos. Vale, y estos son diferentes pasos para enseñarnos, pues, cómo, nada, simplemente cómo se maneja la diadema y la altura del visor, ¿no? Para que esté lo más nítido posible, ya sabéis, muy ajustado. Tenéis que poneros una posición cómoda, pero firme y en la parte más ancha de la cabeza. Aquí, bueno, un último letrero para que ajustemos que las letras las vemos nítidas y tu Playstation VR está listo. Pues muy sencillo. La verdad es que mucho más fácil esto que el montaje de cables y toda la parafernalia que vais a liar en vuestro salón, como habéis visto. Pero, bueno, por lo menos en materia de software, simplemente siguiente, siguiente, leer los pasos, estar dentro del encuadre de la cámara y nada más. Y ahora, a jugar. ¡Hasta la próxima!